Amigos, les hago video rapidito, ya estoy en casa de Ana Laura, como pueden ver, he optado por este outfit, he sacado mi cartera después de años con este saco y así estoy, bien maquilladita yo. Bueno, ay Dios mío, ¿saben qué he traído en mi bolsa? Se van a rir, traje chocolate de Perú, chocolate peruano, pero no es chocolate de comer, es chocolate para hacer, o sea, para tomar, entonces yo tengo un chocolatito ahí que huele delicioso y como Ana Laura tiene panetón, porque estamos viniendo a comer panetón, voy a hacer el chocolate, ya estoy trayendo canela, clavo y leche, que es lo esencial entonces, ya les muestro. Y esto también son como de maíz, son unas calitas de maíz, similar a esto. ¿Qué son panecillos? Son como bizcochuelos, lo que les dije, son bizcochuelos de maíz. Qué rico. O sea, en realidad se los comen calientitos saliendo del horno, pero no podía traerlo así, entonces tenía que traerlo así. Y esto igual, todos son de maíz. Panetón. ¿Más cosas de maíz? Todo es de maíz. Sí, sí, y estos de acá son de... Bizcochos de maíz. Son medio picantitos, son súper ricos. Ay, me encanta el picante. Sí, me encanta el picante. Sí, ¿verdad? Es que tenía la maleta... Pica, pica, dice. Uy, trajiste dos de este. No. Y estos son otras calitas. Calitas de maíz. Qué rico. No, esos son de Bolivia. Madre mía. Dije, voy a compartir con mis amigas para mí. Ay, gracias. Pero lo voy a poner en una cena. No, eso es lo que pasa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Hacer gimnasio? Sí, y con tía Merce. Y la tía Merce, ella viene, ¿no? ¿Dónde estás, sabes? A su carro. En su carro. Preciosas. Bueno, ya estamos acá, llegando. Así que vamos a hacer spinning con Merce. Y Bella va a entrar al Kids Sport. Que es para niños. Arriba, arriba. Sí, está emocionada. Bueno, preciosas, ya nos vemos. Miren, Bella Lucía me ha hecho ahí una cama. ¿Qué más has hecho, mami? Y aquí un cumpleaños, dice. Cuéntame. Tú vas a, tú vas a, tú vas a hacer, vas a hacer así. Vas a soplar tu torta y yo voy a hacer video. ¿Tú me vas a hacer video? Sí. Amigos, ¿cómo están? Hola. ¡Miren! Vean esta princesa. Les voy a contar, está de Blancanieves con zapatillas. Amigos, el cumpleaños de la niña, ella es en media hora y está cerquita a la casa. Estamos literal a una cuadra, caminando vamos a ir. Este, Bella Lucía está de Blancanieves. Les voy a contar por qué. Porque toda la semana me ha pedido, pero yo hace dos días hablé con la mamá de la niña y le dije, si Bella Lucía podía irte a Blancanieves. Porque sabíamos que el tema de la fiesta de hoy día va a ser de Elsa. De Elsa y Ana de Frozen, ¿verdad? No sé si solo de Elsa o de Ana. La cosa es que va a ser de Frozen, entonces va a ser todo, Mavi, azul y la temática, eso. Entonces, le dije, le llamé y le pregunté, le dije, si no hay problema, Bella Lucía quería ir de Pamuk Princes, o sea, de la Blancanieves. Y me dijo, sí, que normal, venga. Entonces yo me puse a pensar y le dije, mejor pregúntele a la niña, porque no quiero que sea, como que se sorprenda, ¿me entienden? Entonces le preguntó y la niña dijo, sí, feliz que venga de Pamuk Princes, o sea, de la Blancanieves. Y normalmente, amigos, acá en Turquía, todas las niñas van disfrazadas a las fiestas de cumpleaños, es normal. Bueno, la cosa es que, verdad, decía, va a ser de Pamuk Princes. Yo le estaba convenciendo de que vaya con el vestido negro del anterior año, de su cumpleaños, que era de Merlina, pero no quería, quería Pamuk Princes, Pamuk Princes. Bueno, ahora les voy a mostrar. Aquí va a decir en la Ana con Frozen. Con Frozen, ¿verdad? Muestra, vueltete despacio. Vean lo que le he puesto. Vuelteate, mi amor. Ve más acá. Ahora, le he puesto estos brillitos en el cabello porque va a ir con el pelo suelto. Entonces, como no uso esos brillos, amigos, dije, le voy a poner a Belalucía, ya que su pelo está largo, para que lo use. Y le estamos llevando unos brillitos a la cumpleañera, ¿verdad? Sí. Blanco. Blanco y Mavi. Y azul. Azul. Blanco y azul. Le estamos llevando para que ella también se pegue en su cabellito. El regalo está ahí en la puerta, está listo. Ahorita, este, estamos listas. Vean, yo estoy con este conjunto blanco que me lo he puesto en Estambul. Estas zapatillas estoy estrenando que me ha regalado mi amiga Lina. Gracias, amiga. Están hermosas. Me encantan. Amigos, yo soy mucho de plataformas. Vean, me fascinan. Son unas converse. Entonces, este, me las regaló Linis. Y estoy feliz. Entonces, voy a estrenar zapato. La cosa es que estoy ya lista. Me voy a poner mi saco negro. Le voy a poner su casaca azul, que es de este color azul. Y nos vamos a la fiesta. ¡Vamos! Vamos a nuestro siguiente video. ¡A el cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleañeros! ¡Cumpleañeros! ¡Vamos, Mami! ¡Ay, y vela! Mami, ahora dibuja dos niñas agarradas de una mano. ¿Puede? Mami, ahora les dejad que no se llenar. Mami, ahora, les dejad que no se llenar. ¡Cumpleaños! Mami, ahora, les dejad que no se llenar. ¡Cumpleaños! ¡Vamos, Mami! ¡A la fiesta! ¡Ya, la fiesta! dame el regalito mi amor bueno amigos aquí ya estamos en la fiesta como pueden ver ahí llegaban los invitados luego Belalucía se juntó con las niñas estuvieron ahí les voy a mostrar un poquito lo que ha sido el cumpleaños de la niña ella han estado ahí jugando concursando en este juego de las sillas y bueno espero que lo disfruten ya mamá gülüyor ¡Venga! sociales 17 20 20 25 26 26 28 27 28 Peque, burcunus. Uh, de mi bucu. Bebe. En sevdiğin hayvan. Kete. En sevdiğin yemek. Tampil. Tampil. En sevdiğin tatlı. Düğün için ne olacak? Ne olacak benim için? Bize şarkı söyler misin? Beyler. Beylerden var mı? Geliyorum. Beylerle mesures. Beylerden sanırım. Steam sınır isol okulul encantını söyliyorum. Elimizin ve skin entık. Beylerden çıkarlar. ッ ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.